Gabriel, ¿cómo le va a gustar saludarlo? Hola, ¿cómo te va? Bien, bueno, qué día bastante especial de Santo Patrono, ¿no? Uy, mirá, yo estaba mirando fotos y videos de celebraciones anteriores y bueno, triste, che. Sí. ¿Qué significa el Día de San Pedro para la gente de Baigorria, principalmente porque es el Día del Santo Patrono? El Santo Patrono. Sí, sobre todo para la gente más vieja, porque Baigorria creció con población en medida de afuera, casi se cuadruplicó en los años que yo estoy de párroco acá. O sea que el viejo Baigorria conserva más la tradición de la fiesta de San Pedro. De todos modos, la hemos mantenido, y vos lo sabés por experiencia, porque siempre estuviste conmigo trabajando todos estos últimos años, la hemos mantenido como una fiesta popular, y a pesar del frío, llenábamos la plaza. Y el fueguito que nos calentaba a la noche. O sea que, bueno, estamos sin nada hoy prácticamente, ¿no? No hubo ni una ceremonia, ni íntima, ni nada, padre. Sí, sí, yo celebré la mesa esta mañana con... Ah, bien. ...extraño un montón, que imaginas la gente, porque todas las capillas de la ciudad... Viste que yo hago el fin de semana el rally litúrgico, porque celebro en Ibarrucia y en los siete lugares de acá de la ciudad. Pero ahora, bueno, estoy solo. Claro, claro. Gabriel, y pensá, ¿si esto pasa a ser algún tipo de celebración, o no hay que esperar ya hasta el año que viene? No, se nos amontona todo, porque no lo hemos hecho... Pasaron los grupos de primeras comuniones, que todavía no tomaron la primera comunión, y tendrían que haberlo hecho ya. Se suspendieron casamientos, se suspendieron bautismos. Imagina que el fin de semana, más o menos por mes, entre 50 y 60 bautismos teníamos. Y esto todo se suspendió, así que nos va a quedar un montón de cosas amontonadas. Lo mismo que la Semana Santa, no se celebró. Claro. Obviamente, es lo mismo, exactamente. Bueno, reflexión, digo, mensaje para la gente, tratar de cuidarnos, de cuidarse, que lo más importante es la salud, padre. Pero por supuesto, por supuesto. Yo creo que Dios quiere que nos cuidemos. Realmente, que no pongamos a prueba a Dios, ¿no? Bueno, me parece que tenemos que cuidarnos en serio. Ahora salió una resolución de Nación que permite, en la provincia de Santa Fe, la participación hasta de 30 personas. Es totalmente insuficiente para nosotros, que tenemos entre 1.100 y 1.200 personas que participan de la misa en los sábados y domingos, en todas las comunidades. Y 30 personas, aparte, es un riesgo al cueste, porque primero tenés que limitar, ponen la puerta y decir, bueno, entran, bueno, entran. Tienen que pedir turno para participar. Es bastante complicado implementar lo nuevo, que todavía estamos esperando, que dice la provincia, porque esto fue de Nación. De Nación, claro. Y la provincia tiene que hacer los protocolos. Y muchas veces los protocolos son imposibles de poner en práctica. Y otros protocolos que tienen para los bares en Rosario, tienen que ir con el documento, con todo, como los de los moteles que os contaba hoy. No sé si son tan fáciles. Yo creo que hay que esperar que la cosa pase realmente y, bueno, comenzar de nuevo. Esperar, esperar y resguardar la salud bajo todo punto de vista, más allá que sabemos que hay gente que la pasa mal desde el punto de vista económico, pero, bueno, lamentablemente no hay vacuna y se ha comprobado que lo más importante es el distanciamiento social. Sí, sí, sí. Por otro lado, también en Maigorria se ha despertado un montón de merenderos y comedores, barriales que nacen de la gente. Yo colaboro con algunos elementos. Los gastos, la parroquia colabora. Que también estamos limitados porque estamos en la misma situación que todo el mundo. Si no viene la gente a misa, no hay entrada. Porque la entrada de la parroquia la colecta. Y entonces los gastos centrales también que tenemos de la escuela y todo lo demás, salen de la generosidad de la gente que me tira sobrecitos por abajo de la puerta. Y me alcanza. Y ya alcanza. No me sobra, pero me alcanza. Perfecto. Gracias, Gabriel. Gran abrazo. Decir a Bañera que pase el video ese que me prometió. Ahí está. Lo estamos pasando. El 2002, ¿este? Después nos vamos con el video. Ah, después nos vamos a ir. ¿Al final del programa es? Al final del programa vamos a pasar el video que te prometió Bañera, ¿eh? Sí, 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 sí. Me gustaría verlo. Bueno, un abrazo. Un cariño. Gracias, Gabriel. Hasta luego. El padre Gabriel del Paso. Entonces, hablando con nosotros sobre estos momentos, hay que cuidarse, hay que quedarse en casa. Y esto es el 2002, ¿no? Este era el video. Ahí está. De la celebración de las fiestas patronales en Baigorria, año 2002. Día de San Pedro. Mirá cuántas agrupaciones gauchas, cuánto colorido. Bueno, lo mismo que decíamos, ¿no? En Beltrán, que extrañamos esos grandes desfiles cívico-militar que había en Beltrán por la ruta. Aquí lo que sucedía siempre, este caso del 2002, pero bueno, los últimos años ahí en ese sector, ahí en la emplanada de la parroquia San Pedro, los artistas que cantaban sus canciones en dos jornadas fantásticas y espectaculares. Bueno, habrá que esperar. Ahí lo dijo el padre Gabriel.